Bienvenidos a Buen Rollo, episodio número 36, programa transmitido en vivo el jueves 6 de agosto del 2015 desde los ángeles california los saluda rodolfo y desde buenos aires en la argentina los saluda mariano molinari cómo estás rodolfo yo muy bien mariano qué tal tú por allí bien estamos en época preelectoral el domingo tenemos elecciones en la argentina este domingo este domingo tenemos todos los fines de semana tenemos elecciones está no se van a acabar las campañas y todo eso no pero tienen todavía un par de días de locura no en realidad empieza la veda sabes que el día anterior no se puede hablar de política así que sí creo que mañana se terminan los avisos y es como que te sacan una agujita de abajo de la uña por decirlo de alguna manera y deja de ver a todos los personajes pero bueno es necesario y por suerte tenemos la posibilidad de que nos hemos ganado de elegir a nuestros representantes así que vamos a cumplir nuestro derecho y nuestro deber el día domingo en la argentina como supongo que en otros países también no lo bueno trataría tener buenos representantes para elegir pero bueno vamos a bueno ahí sí siempre con el menos malo no pero creo que es en muchos lugares no hablo mucho porque yo no vivo por allí vivo por aquí no puedo no puedo votar o no quiero mejor dicho así que no hay problema bueno saludamos a la gente que se conecta en vivo antes de comenzar en nuestra transmisión oficial siempre hacemos una previa y vemos que tenemos gente de españa de brasil ahora conectándose así que los saludamos y muchísimas gracias por conectarse a las personas que se conectan por primera vez le decimos que nos sigan por twitter en arroba buenroyo pod y allí se van a ir enterando de las transmisiones que generalmente para buenroyo para este podcast son los jueves a las 12 y media hora de los ángeles y qué hora en argentina mariano 16 34 y media de la tarde en buenos aires y en madrid qué hora rodolfo y las nueve y media de la noche no 21 a 30 y media de la noche debe ser una noche cálida de verano así es tengo algunos amigos que andan paseando porque andan paseando por allí con mucho mucho calor así que bueno saludamos a la gente y les decimos que nos sigan en twitter entonces arroba buenroyo pod para enterarse de todas las transmisiones para enviarnos preguntas que generalmente contestamos al final en una sección que hemos denominado ping pong de preguntas y respuestas hoy tenemos unas tres preguntitas y con eso tenemos para rato verdad mariano porque si no sabemos la respuesta nos la inventamos claro y aparte si no la tenemos que estudiar la tenemos que preparar yo tengo otras que entraron por por otro canal también por el por el twitter de molinar y pixel que las voy a traer para acá así que tenemos bastantes interrogantes y la verdad que está muy bueno que hagan las preguntas porque nos dicen qué hacer hoy tenemos una pregunta de audio también la gente de a poquito se va animando a enviarnos preguntas que pueden dejarnos grabadas por internet desde su computadora le dan clic a un botoncito para eso pueden ir a foro de fotógrafos punto net barra en vivo hay un botón allí que dice opciones y nos envían una pregunta grabada con su voz para hacerlo hacerlo más interactivo a todo esto exactamente y suenan los sentimientos de cada uno en su pregunta no la letra tan fría no es verdad no claro así uno se da cuenta que tan preocupado está que estuvo pasando yo lo que estuve haciendo esta semana ocupado con algunas otros podcast entrevistas que hago fotógrafos mariano y he hecho una en el día de ayer muy buena a un fotógrafo que va a estar en nuestra convención del foro de fotógrafos de españa en sevilla en el mes de noviembre del 23 al 27 de noviembre este foto es un fotógrafo y videógrafo porque la gente nos ha ido pidiendo que metamos más contenido de vídeo también en nuestros en nuestros eventos presenciales y este es un fotógrafo pablo costa nacido en uruguay pero de muy chiquito se fue a residir a españa y está trabajando allí muy bien él va a estar dando una ponencia en una charla una conferencia en nuestra convención y tuve la oportunidad de hacer una entrevista con algunos detalles muy interesantes para mí que comparte con nosotros para escuchar esta entrevista pueden ir a foro de fotógrafos punto net y buscan por allí el podcast para darse cuenta de cuál es el nivel de los ponentes está bueno si alguien tiene alguna duda antes de inscribirse o está diciendo voy o no voy bueno este tipo de conferencia este tipo de preguntas y reportajes sirven para ver el nivel de lo que van a tener oportunidad de ver en la convención verdad así es foro de fotógrafos punto net barra d d c 1 ahí pueden ver todas estas o es mejor dicho escuchar estas y son entrevistas de audio no es como buen rollo que es un híbrido mariano es un híbrido total es un monstruo entre entre vídeo transmisión en vivo un monstruo de dos cabezas noticiero fotográfico y podcast ya no sabemos esto sí que es realmente transmedia transmedia exactamente transmedia bueno y aquí que estamos haciendo hemos estado haciendo estamos preparando la actualización de nuestro curso online de lightroom para incluir la versión de lightroom cc y la verdad que no presenta grandes modificaciones estructurales no del lightroom 5 al lightroom cc son pocas las cosas y realmente no son no definen mucho la personalidad pero igualmente pero facilitan algunas cosas el otro día tuve que editar una sesión de compromiso mariano y una de las cosas que compartiste es tú el de haze no sé cómo se dice en español ahí de nuevo te pregunto yo mariano para la gente que no sabe yo vivo en los ángeles desde hace casi 20 años ya y algunas cosas como por ejemplo lightroom lo tengo para ver neblina remover neblina o quitar neblina porque neblina niebla o porque neblina le dieron yo no sé quién traduce las cosas en adobe al español debe ser alguien así dice siempre traducen raro el botoncito dice así de remover neblina remover neblina o quitar neblina la palabra neblina seguro que la tiene así que si hay un poeta un poeta español o mexicano o haciendo traducciones y si es muy bueno tuve que usar esa función es muy bueno porque había bueno en este caso no era neblina porque mira también era una foto de contraluz el sol estaba detrás está una pareja yo debajo es como subidos a una especie de montañita árboles detrás y el sol del atardecer en el fondo y lo cual lo metía un poquito en la lente así jugando para que cree cree ese justamente ese ese heys o ese blur así claro exacto y después en algunas en algunas fotos había mucho entonces usé esta función de heys la verdad que muy buena pero es algo que se puede conseguir haciendo una combinación de otras funciones pero lo han hecho más fácil en un solo en un solo deslizador y realmente uno lo que hace es juntar varias lo que hace esta función es juntar varias varias opciones y entonces si borrar neblina borrar neblina borrar neblina que tampoco es borrar no bueno y en mi caso no era neblina era sol claro por eso pero bueno esa esa es la función así que estamos preparando un pequeño módulo de actualización con las novedades de lightroom cc que se va a adosar de forma gratuita al curso de lightroom 5 que no es gratuito despago bien intenso para mantenerlo al día y una de las cosas importantes que a mí me interesa remarcar con respecto al curso online es que a veces sucede que la gente dice bueno no importa si todo lo encuentro en si todo lo encuentro en youtube y siempre voy a encontrar tutoriales y la verdad es que si hay muy buenos tutoriales en youtube pero también hay muy malos y a veces no acertamos el tema no acertamos el contenido no encontramos lo que buscamos y para media hora de contenido hemos tenido dos horas de búsqueda entonces esa es otra de las ventajas de hacer un curso online con nosotros o con cualquier otra escuela online buena en la que hay una edición y una curación de los contenidos es lo mismo que el caso de foro de fotógrafos yo puedo decir bueno voy a buscar entrevistas de fotógrafos a ver qué encuentro pero realmente si conecto a foro de fotógrafos voy a encontrar entrevistas seleccionadas eso es un poco un tema de curadoría un tema editorial que es una de las cosas que hacemos también en molinari pixel que es que vos no tengas que estar buscando al azar a ver qué tutorial te acomoda o qué simpático o no es tu profesor sino que ya tenés un programa preparado así que esas han sido sin ir más lejos ayer estaba tratando de aprender algo para hacer algo algo muy fácil que tenía que hacer en garage band que es un programita para editar justamente el podcast que había grabado y no me salía a hacer una cosa busco en youtube y encontré cinco vídeos y resulta que los que estaban explicando cómo hacer eso eran niños niños de no sé 10 a 13 años bueno y pero lo estaban haciendo muy mal lo estaban haciendo como niños claro vídeos de 20 minutos para explicar una cosa que llevaba un minuto por ejemplo entonces no me gustó para entonces ese es un tema de que digamos a dónde va lo editorial es decir cuando teníamos las editoriales de papel había un proceso complejo de de creación de libros y de revistas que a su vez hacía que hubiera unos expertos alrededor de esas editoriales y la firma de ese editorial era la que te validaba el contenido en cambio hoy en internet eso se ha proliferado muchísimo y entonces es bueno seguir buscando marcas o seguir buscando editoriales que hagan lo que se llama curaduría de contenidos es decir que hay una mínima garantía no querías tú la democratización de la información eso es lo que trae la democratización no quisieron fotografía como este que están viendo ahora mira en vez de no sé de algún no te digo que los noticieros también que están en la televisión están bien curados a veces dicen cualquier cosa no hablamos de eso también pero bueno vayan a las fuentes vayan a las fuentes legítimas vayan a las fuentes editoriales de buena calidad como foro de fotógrafos y molinari pixel así que bueno eso es lo que hemos estado haciendo poniendo al día nuestro curso online de lightroom y qué más tenemos mariano vamos a hablar de algunas noticias algunas novedades productos nuevos que salen que por levantas una piedra y sale un producto nuevo algunos son muy buenos algunos son muy malos algunos parece que son muy buenos y cuando salen no hay mercado el mercado les dice que no como la cámara lightro te acuerdas que seguimos con la lightro dentro de un par de episodios le vamos a volver a pegar a la lightro no porque siguen habiendo cosas con respecto sigue saliendo información a veces no la quiero incorporar por decir esto es pesado con esa cámara pero la compañía no se ha dado por vencido todavía y siguen pero bueno esta es otra nuestro amigo en común mariano y tu homónimo se dice tocayo mariano leiva nos envió una noticia interesante para que hablemos en el programa se trata del proyecto ganador de un concurso que organiza intel esta compañía intel sabes cuál es no intel si la de los microprocesadores a la compañía gigante fabricante de chips microprocesadores en el silicon valley intel convocó a un concurso bajo el lema make it wearable o hazlo usable algo que exista pero las personas participantes de concursos el lema era que lo hicieran usable que ahora está de moda todo esto como por ejemplo este es un reloj que siempre fue usable pero bueno este es un apple un reloj apple que tiene muchísimas funciones y estos son los usables no que otro ejemplo que te lo puedes poner claro puedes colocar colocar y llevar puesto en el en el cuerpo y que no y de ahí surgió nixi nixi ha sido el proyecto grabador a las personas ganador perdón no grabador a las personas que estén viendo en vídeo grabado y en vivo esta edición vamos a mostrarles un videito para que se tengan muy bien cuenta de qué se trata el proyecto nixi es una cámara en tu muñeca mariano pero eso no es todo es una cámara que vuela y que puedes pilotear a través de tu teléfono inteligente muy parecida a la cámara lily recuerdas que de la que hablamos en un episodio anterior que es un híbrido entre un dron y una cámara bueno muy similar pero usable lo llevas en la muñeca y con dimensiones super reducidas es una especie de dron pequeñito te imaginas las cuatro hélices del dron que se doblan y eso es lo que crea la la malla del reloj digamos porque es muy flexible adiós adiós al palito de selfie exacto los creadores de nixi han recibido medio millón de selfie que van a tener que hacer con él vamos a ver han recibido medio millón de dólares como premio por ser los ganadores del concurso y quienes están detrás de todo esto son un grupo de ingenieros estadounidenses y alemanes con base en silicon valley como no podría ser de otra manera y algunos de ellos han trabajado para google así que nada raro que hayan ganado porque esta gente siempre está a la vanguardia no expliquemos un poquito silicon valley es el área de mucha gente pregunta es silicon valley es una ciudad no no es una ciudad es un área donde están todas estas compañías tecnológicas la ciudad principal del silicon valley es la ciudad de san jose al norte de california por allí por san francisco pero eso se va expandiendo cada vez más palo alto donde está la universidad famosa de stanford y todas estas ciudades a esa área o esa región se la domina se la denomina silicon valley y de así que además de la parte de la parte tecnológica en sí misma el otro día hablaba con unos empresarios que estaban en relación con esto por por otro lado no fotográfico está toda la parte de financiamiento es decir no solamente un lugar de tecnología no rodolfo sino están los grandes financiistas que van apostando y van poniendo dinero en distintos proyectos saber cuál proyecto les funciona y es también un centro de financiero de capital de riesgo exacto los ventures capital que se llama el no solamente tecnología sino la tita así es platita para financiar todas estas cositas como nixi por ejemplo bueno esto fue parte de un concurso que lo financia en este caso intel a los ganadores del concurso y bueno no sabemos las reglas capas que tienen ahí metido un poquito de interés también o sea que están apostando a este tipo de emprendimientos nuevos y muchas prestan o servicios acá hay una compañía en la provincia de santa fe que está haciendo eso y digamos ofrece financiación a cambio de una participación en los futuros y posibles porcentajes sí generalmente una participación bastante importante es lo que quiere esta gente porque obviamente se está regando arriesgando mucho claro y bueno google también tiene una subsete de google es google ventures pueden ir a su página de internet y allí van a ver todas las compañías que google afina de ellas son súper reconocidas y usted no sabían que es parte de google como por ejemplo el uber el taxi claro este servicio de aplicación servicio de taxis ha sido financiado por google ventures por ejemplo en gran parte al concurso este concurso se presentaron muchos proyectos interesantísimos mariano que iremos mostrando en otros episodios de buen rollo si es que tienen que ver con las fotografías algunos de ellos si tienen que ver con la fotografía como por ejemplo la camiseta con cámara incorporada que ha sido un proyecto presentado por un español lo vamos a mostrar en más detalle en otro episodio de buen rollo tal vez el próximo pero también hay otros como el dron ambulancia por ejemplo que parece que nadie lo quiere la camiseta es lavable en máquina o hay que lavarla a mano no me lo he estudiado bien mariano me parece que es descartable no lo se puede lavar no me parece que tiene un compartimento donde se pone la cámara pero eso tampoco hay muchos detalles porque no fue el ganador y todavía está tratando de esta gente de juntar dinero para poder producirla en masa no eso es lo que pasa con todos estos proyectos esas inversiones están ellos calculan hay como unas curvas en las que calculan cuánto dinero van a necesitar para el tiempo que estiman que el proyecto va a ser rentable y entonces hay unas inversiones que son realmente muy muy importantes y como vos decías una gran cantidad fracasa es decir ellos ya saben estos inversores que una gran cantidad de los proyectos en los que pongan dinero van a ir al fracaso pero con un granador están más con un granador como twitter o facebook o alguna de estas compañías o gopro están si satisfechos y superará con crece todas las pérdidas que le han dado a las compañías que no han funcionado algunos otros proyectos bueno el de la camiseta está muy bueno en el de la el drone ambulancia no está tan bueno después hay otros proyectos también como por ejemplo para imprimir con impresoras 3d en manos postizas para la gente que le faltan por ejemplo una mano y se pueden mover para hacerlo muy eficaz y muy barato también fue parte de este concurso pero no ganó lamentablemente y bueno ganó nixi los palitos de de selfies espero que no sean muy grandes para los que los han fabricado porque no sabemos dónde se lo van a tener que meter al palito no todavía funciona hay muchos palitos de selfie por ahí hay mucha gente con palitos de selfie si vamos a ver vamos a ver si en dos o tres años la gente anda con el reloj se saca el reloj sale volando porque parece que funciona así mariano vamos a describirlo para gente que no ha visto el vídeo es un dron imagínense un dron de dji pero en miniatura donde las cuatro hélices se doblan porque es un material súper flexible y se prenden en la parte de abajo de la muñeca entonces queda esto agarrado ahí como un reloj pulsera pero en realidad es un dron flexible y muy pequeño que trae una cámara que captura vídeo y fotografía y cuando uno se lo desprende de la muñeca inmediatamente empieza a volar automáticamente y con una aplicación en nuestro teléfono inteligente podemos controlarlo y hacer algunas cositas que todavía no tenemos muchos detalles porque es un producto que todavía no ha salido al mercado obviamente tremendo tremendo y bien interesante porque no teníamos problemas con los drones ahora vienen los drones mini drones si claro lo haces andar en tu en tu casa pero digamos es pilotado o tiene una yo te pregunto como si tuvieras todo si hubiera pasado claro es pilotado o tiene un vuelo pero no lo sabemos en la página de internet no se especifica esta información parece que se puede pilotar pero no estoy seguro me parece que en principio es más que nada como el otro producto grabamos que es un dron propiamente dicho grandecito como es lily donde lo va lo va siguiendo a uno o algo así no sé si esto estará dosado con el teléfono móvil y va siguiendo el teléfono o algo así la verdad que no no tengo mucho conocimiento porque como te digo las características específicas no están publicadas en la página web todavía impresionante así es y se viene todo esto exacto y también se viene hay cosas que se vienen y cosas que se van y hay una una yo creo que es una especie de polémica ahora a favor o en contra de las cámaras mirrorless es decir las cámaras sin espejo y yo creo que de a poco el mecanismo de las reflex digitales va a ir desapareciendo el otro día habíamos habían acá algunas controversias a favor o en contra yo hacía que no me gustaba pero la verdad es que me lo puse a pensar bien y me puse a pensar de dónde venía el visor reflex y el funcionamiento del visor reflex para qué es es para que los fotógrafos cuando aparecieron las cámaras de 6 x 6 hacia 1930 tenían la posibilidad de ver la imagen formada no en un visor en un cuadradito en un rectángulo sino por un lente similar al de la cámara con el cual iban a tomar la foto de ahí vienen las cámaras reflex de dos objetivos como la role flex la mamilla etcétera este fue el primer paso para tener un visor reflex que mostrara lo que veía tu lente el segundo paso ocurrió un poco después de más o menos hacia 1947 48 en el que aparecen las primeras reflex digitales las alemán las primeras reflex perdón las alemanas exacta y contacts que son cámaras que permiten ver como cualquier el reflex que conocemos a través de un pentaprisma ahora eso porque aparece aparece por la imposibilidad de controlar bien una cámara para ciertos trabajos a través del visor pequeño de una leica luego aparecen las reflex japonesas en la década del 60 desplazan a estas cámaras alemanas aparece la famosa nikon f con los visores photomic que se adosaban en la parte superior y que podían tener fotómetro o no pero a mí me parece que el visor reflex es una especie de de cosa medio arcaica que subsiste en función de que antes se utilizaba una reflex de película pero al tener una cámara realmente digital nosotros necesitamos todo este artilugio óptico para revisar la imagen por un lado yo tengo el sentimiento de que a mí me gusta pero por otro lado me parece que es innecesario semejante aparato óptico que te parece a vos rodolfo parece que si no no me había puesto a pensar de esa manera es como el mini lab digital nosotros tenemos mini lab digitales que imprimen todavía hoy sobre papel fotosensible a través de un láser lo a través de la impresión en lo que son los mini lab digitales como que tenemos buenos mini lab digitales aquí en argentina y en otros países pero eso es medio arcaico porque en la era digital ya no se justifica decir es un remanente yo creo que el visor reflex es como un remanente de la era de la película y creo que de a poco va a ir siendo reemplazado porque además es muy costoso es muy caro y ocupa mucho lugar en la cámara y si nosotros vemos cámaras como la como la sony la a7 r2 que realmente la falta de el espacio libre que deja la ausencia del visor reflex por ejemplo se puede usar para un nivel un sistema de estabilización a nivel del cuerpo en la parte mecánica se hace mucho más sencilla mucho más económica y la parte de cálculo puede ocupar mucho más espacio en la cámara así que creo que si podemos hacer si yo puedo hacer un pronóstico esto es a título personal mío va a haber un retroceso de las cámaras reflex van a quedar para ciertas aplicaciones me parece a mí porque lo veo como algo arcaico no si vamos a depender de lo que dicen los mercados de lo que dicen los fabricantes y de lo que nos van lanzando de a poquito porque sabemos que esto está todo pensado ya no vos crees que está todo pensado o hay algo de anarquía en en toda esta guerra de inventos y de cosas me parece que está todo pensado se juntan los japoneses y dicen bueno esta temporada vamos a hacer esto y los alemanes y los si no lo sé pero algo de eso tiene que haber por lo menos en alguna medida supongo supongo yo que se yo que se yo uno se imagina que se juntan entre ellos y dicen bueno esta temporada atrasemos un poco esto adelantemos lo otro pero yo creo que hay un espacio para para la competencia dar cosas y me parece que eso es algo que puede que puede pasar desde ya bueno como tenés cámaras como las red one o cámaras que vienen sin visor y uno le coloca el visor que le interesa también eso es eso es posible en la parte de vídeo entonces creo que es una cosa de lujo va a ser una especie de cosa de lujo o de aparato medio para ciertas cosas específicas la palabra la tendrán la tendremos los fotógrafos sí sí los fotógrafos vamos a ver sí porque los fotógrafos empiezan a comprar y se empiezan a comprar y empiezan a comprar cosas y entonces lo que se está viendo obviamente ahora en estos pocos años desde que ha habido un boom con estas cámaras sin espejo mirrorless vamos viendo que la tendencia de algunos fotógrafos reconocidos no sabemos si es por su propia preferencia personal es lo que muchos dicen pero sabemos que también las marcas están allí atrás metidas no presionando presionando y ofreciendo sponsorships o esponsoleos a los fotógrafos reconocidos para que vayan probando entre comillas ciertos productos como por ejemplo uno de los que hace muy pocos meses nada más a todo esto que fue un fotógrafo con el que yo hice el primer taller de fotografía de bodas que se llama mike colón fotógrafo de bodas muy reconocido aquí en el sur de california y él siempre estuvo desde el principio con una presencia muy fuerte en internet año 2005 2006 2007 2008 cuando fue todo este boom de la fotografía de bodas aquí en los eeuu que después se expandió a todo el mundo al resto del mundo la verdad y después desapareció por mucho tiempo y ahora vuelve a reparecer mariano y con la novedad de que ha dejado de usar sus nikon de la cual era fotógrafo tienen ellos un programa no me acuerdo cómo le llaman una especie de cómo se dice como como los colorati de x-ride o los exploradores de la luz exactamente nikon debe tener embajadores embajador de nikon esta es la palabra de nikon exacto y ahora está fotografiando todo su trabajo con sonys de sin espejo entonces reaparece a las redes sociales y haciendo vídeos y periscope y todo esto no y por supuesto creo yo no estoy seguro que la compañía tiene mucho que ver en todo esto si mira si los si lo hacen si lo hacen las empresas farmacéuticas con los médicos mira si no lo van a hacer las empresas de cámaras con los fotógrafos no claro así que bueno pero yo creo que yo creo yo creo yo ahí diciendo por lo pronto se ha visto una tendencia yo creo que hay un hay una hay una no creo que haya una confabulación creo que que los que el mercado va decidiendo los fotógrafos van decidiendo y las necesidades de imagen del momento van haciendo que los fotógrafos se decidan por por una cosa y por otra y de si no no tendrían grandes fracasos las fábricas de cámaras y las industrias han habido sí casos de fracasos sonados y productos que rebotaron contra el mercado por ejemplo se acuerdan del foto cd la cámara lightro también la lightro no que decías de kodak cual que era el foto cd ustedes son muy chicos pero en el año 99 kodak sacó un producto revolucionario que era el foto cd vos llevabas tu rollo y te entregaban un cd pero eso fue anunciado aquí con todo el mundo con bombos y platillos se usó bastante en los estados unidos porque duró varios años tal vez allí llegó un poco más tarde cuando ya estaba muriendo pero yo y antes de los cds eran disquets te daban las fotos en disquets de claro tres pulgadas y media todavía tengo por ahí un montón de disquets de kodak pero el foto cd era un sistema patentado de kodak que incluso te vendieron un reproductor hogareño de fotos cd fue un desastre fue un fiasco porque aparecieron cosas más que los dejaron por detrás así que yo creo que hay un poco de lugar para la para la aventura y son gente muy viva los fabricantes y los industriales pero creo que a veces se equivocan y bueno ahí nos divertimos nosotros así es bueno mira y no sé por qué pedro reverte dice nikon será siempre nikon no estoy seguro por qué dice eso en el chat a ver si nos dice pero hablando hablando de nikon y de toda la tecnología que estamos hablando aquí el futuro y lo demás nikon acaba de sacar será porque faltan accesorios fotográficos en los cuales poder gastar nuestro preciado dinero nikon sale con otro accesorio más pero este sí creo que lo voy a poder evitar sin problemas o sea no voy a tener problemas si no compro esto mariano les voy a mostrar algunas fotografías a la gente que está viendo la versión en vídeo de lo que les estoy hablando esto es hace unos meses nikon lanzó una tapa para la zapata del flash una tapa de acero inoxidable una tapa de acero inoxidable pero venía una de plástico chiquitita claro una de plástico chiquito pero eso no eso esto es algo cosmético pero yo la perdí bien diseñado ahora la vas a poder ver mariano y esta bueno la de acero inoxidable era el modelo ASC-01 para ayudar a darle un mejor look a nuestras cámaras reflex y supuestamente proteger los puntos de contacto de la zapata con el flash ahora la compañía ha lanzado una nueva variación de cuero con la escritura de la marca en oro mariano a la mierda claro bueno es como una versión en vez de las leica de oro y de las hazel de oro que hay y hay acá en argentina y coleccionistas que tienen esas cámaras bueno el que no se pueda comprar la nikon de oro aunque sea si compra la chapita esta la chapita bueno pero esta mira esta es de cuero es la ASC-02 se le llama solo se vende en Japón por ahora de 3500 yenes unos 28 dólares pero seguramente aparecerá pronto aquí en ebay porque esto ha pasado con el modelo anterior si y el accesorio esta aparentemente diseñado para el emparejamiento perfecto con la edición nikon df que ahora les estoy mostrando en la versión en video y en vivo hay una nikon df oro se llama que tiene mucho de este color y parece que este accesorio es el accesorio perfecto para esa cámara tenemos un amigo en japón que siempre se conecta a buen rollo Hernán eh cameco tal vez Hernán ya la tiene encima de su nikon a este seguro no se la verdad usa nikon o canon o no vamos a ver si vemos fotógrafos si vemos fotógrafos aquí tu te la vas a comprar ah no porque tu usas canon su joya nikon canon no tiene esto no para canon no hay sino eso ya me lo hubiera comprado por supuesto si no esto me parece que es para el eh algún fotógrafo como se llama metrosexual fotógrafo afrancesado más que nada hay fotógrafos metrosexuales para las chicas si yo tengo unos que me vienen a la mente o algunas chicas que les gustan ponerle accesorios accesorizar las cosas no eh bueno bueno nikon ahora con los accesorios recuerda que hace unos meses mencionábamos el palito de selfie oficial de nikon recuerdas si me acuerdo y ahora es que hay gente que las compra esas cosas que dice no me compre el de nikon tengo el de nikon como que le gusta hay hay un nicho para para el consumo de ese tipo de cosas por supuesto que creo que fuera del ámbito de los fotógrafos eh profesionales profesionales o comprometidos no pero eh la verdad que hay mucha gente muchos usuarios de lujo que dicen bueno quiero tener si hay gente que se compra carteras de ocho mil dólares como no va a haber gente que se compre un plastiquito para la nikon por 30 si con si df bueno eh así que ahí tenemos accesorios eh nada importante que nos quite el sueño pero bueno si son las novedades de nikon si hay muchos fotógrafos coquetos ponen acá coqueto es coqueto coqueto alguien coqueto eso es argentino es argentino ¿no? coqueto es como si como metrosexual eh fancy que le gusta arreglarse es el el hombre que se apasiona por el shopping y por el cuidado del cuerpo y por el aspecto un territorio territorio antes reservado a las damas por lociones colonias cremas depilaciones y otras cosas más yo soy de la vieja escuela pero bueno estoy para todos está bueno una especie de ante ante garmas no ese ya se pasaba se pasaba para el otro lado no era más agústico ante garmas ante garmas un famoso modelo argentino precursor del modelaje masculino en la televisión eh y era un icono gay de la argentina realmente era cuando había que ser muy valiente para ser gay en forma pública en la argentina ante garmas era gay público en los años 60 y 70 hay que ser macho para ser hay que ser valiente así que un saludo para eh ante garmas que era conductor de tv quizá hoy de tendría su ¿cómo se llama? en periscopio su podcast su videopodcast si así que bueno eso es para fotógrafos metrosexuales chicos los que ustedes quieran si pueden customizar su cámara Nikon si está bueno que sea de cuero porque bueno eh eh lastima lo primero que tendrían que hacer Mariano antes de para hacer accesorios de cuero y de oro sería arreglar las 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 partes plásticas que se despegan en los lentes y en las cámaras mismas en el cuerpo sobre todo en los lugares húmedos bueno tengo que decir que mira que yo cuido yo cuido las cámaras yo uso Nikon y las cuido muy bien y es imposible se despegan eh especialmente de las de las últimas lentes que se te despegan los plásticos se empezaron a no no que yo no tengo D4 eh usé D3 eh D800 pero más que nada de las lentes del 2470 imposible se despega eso de una manera insoportable yo con todas las con todas las Nikon hasta la D2X se me despegaban los plásticos yo decía que era por la humedad porque yo las apretaba mucho pero la verdad que eh era muy malo eso y y y es más por lo menos el de Buenos Aires eh mucha gente iba a cambiar esos plásticos y nunca te quedaban bien pero supongo que lo habrán solucionado en las ediciones posteriores ¿no? si eh escuela Boix Boix dice que tiene las gomas movedizas bueno claro no eres el único no la Canon no se mueve eh las Canon las 5D la verdad que la parte de gomas está perfecta si porque no son de gomas son de un material tóxico no mentira mentira no vamos a morir todos bueno así que esas dos cosas Rodolfo sabías hablando de géneros extraños eh hay género a mí me gusta buscar los géneros extraños en la fotografía creo que teníamos algunas fotos ahí dando vueltas eh eh hay géneros muy raros en la fotografía miren les voy a contar les voy a contar una historia una persona de mi familia hace ya va a ser más de un año va a ser un año murió y otra persona de mi familia cuando la vio en el cajón dijo eh está tan linda que le sacaría una foto porque la verdad que una persona que había sufrido mucho y la verdad que en el cajón estaba con una expresión de paz la verdad y acordándonos de esa anécdota eh yo recordé que había una especialidad que se usó hasta bien entrado del siglo XX que era la fotografía de muertos ¿sabían esto ustedes? eh era una práctica muy común a partir de la invención de la fotografía prácticamente entre mil ochocientos cuarenta y hasta mil novecientos veinte o veinticinco y dicen que en algunos lugares de Europa Oriental se sigue practicando tomarle una fotografía a la persona muerta a modo de recuerdo esto es una cosa que nos puede parecer muy loca pero por ejemplo en el siglo 19 un diario que se llamaba El Nacional en la ciudad de Buenos Aires se publicaba que el fotógrafo Francisco Rave o Rey y su socio José María Aguilar retratan cadáveres a domicilio a precios muy acomodados esto es en serio este tipo de publicaciones era la forma de promocionar los servicios de estos fotógrafos a los que se convocaba para sacar la última fotografía de la persona de la persona querida después hubo otro famoso Thomas Helsby que también tenía estudio fotográfico en la ciudad de Buenos Aires en el siglo 19 y bueno que después tuvo un socio un hermano que trabajaba en Chile también Helsby uno de los primeros fotógrafos y hacían esa fotografía de personas muertas como último como último recuerdo no y y bueno hubo otros fotógrafos también por ejemplo en la Argentina tenemos fotografías de próceres muertos ustedes sabrán que están las fotografías de Urquiza del general Urquiza luego de haber sido asesinado la fotografía del presidente Sarmiento y muerto en Paraguay muerto de enfermedad de viejo y y también la fotografía del presidente Mitre muerto ustedes están viendo en pantalla ahora una foto estas fotos de la época victoriana de la época de la reina Victoria en 1860 en la que la gente luego de que murieran sus familiares los acomodaba y les tomaba fotografías esto no es una costumbre solamente de América ni una costumbre latina es una costumbre que ocurría que tuvo su origen en Inglaterra en Francia y se expandió a toda América después también hubo en Perú y el fotógrafo más importante de quien estamos viendo ahora una fotografía es el mexicano Juan de Dios Machaín Juan de Dios Machaín de Jalisco de México se dedicaba a esto saben que en toda América Latina hay una gran tradición acá se llama velorio del angelito en la Argentina también está en Chile esa tradición hay una canción de Violeta Parra que habla de eso también bueno en México tiene su tradición de los velorios infantiles y se entiende esto como que en otras épocas la mortalidad infantil era muy alta y no se vivía la muerte de una manera tan absolutamente traumática así que fíjense un poco reflexionando como la fotografía puede tener unos usos tan raros y tan extraños que hoy día nos parecen increíble que alguien se muriera y fuera la gente a buscar el fotógrafo para tomar la foto del muerto incluso había tres tipos de fotos en el cajón haciéndolo actuar como si estuviera en la vida real y disponiéndolo como como si fuera una situación de de juego una situación así así que bien raros los usos de la fotografía de cadáveres como les digo me han dicho que se sigue practicando uno de los países más más este más cercanos a Oriente de Europa pero bueno recuerda Mariano aquí en el chat Luis Vázquez Maceda nos dice que en Galicia se fotografiaban los muertos hasta los años 60 del siglo XX Diablos y recuerda que hablábamos hablábamos en otro episodio de Buen Rollo de la India recuerdas que mostramos incluso unos videos de los fotógrafos de los muertos en la India antes de las cremaciones ya me contaste vos que contaste que iban con unas cámaras muy muy sencillas y hacían la última foto para llevar la cremación a la casa ¿no? ¿cómo era ese cuento? que no iban todos si es un ritual no me acuerdo muy bien Mariano vamos a tener que revisitar iban a practicar el ritual a la orilla del Ganges de la cremación pero no todos los parientes podían ir entonces vos me habías contado que tomaban la foto para después mostrarle a la parentela en las provincias donde vivieran que habían cremado claro porque la gente del interior del país lo ideal es que suceda todo eso a orillas del río sagrado principal que es el Ganges entonces mucha gente no puede viajar por motivos económicos o lo que sea desde el interior del país entonces mandan el cadáver con algunos familiares muy poquitos entonces toman fotografías para después mostrárselas a sus parientes en el interior del país eso sí así es qué cosa así que bueno un uso rarísimo de la fotografía pero que existe y que yo creo que no sé si la gente estará usando ahora los celulares un nicho mira ahí tienes un nicho eso sí que es un nicho literalmente un nicho en la fotografía fotografía de ir a fotografiar nicho bueno eso ya sería el último el último paso el último paso no y aparte es muy pesado te digo bueno otra idea se puede implementar también no ahora no estará muy de moda en muchos lugares pero pero se puede volver a poner de moda sí como muchas como muchas modas que van y vienen y bueno la investigación que estuvo mirando también muchas fotografías algunas como seleccionamos las más artísticas para mostrar acá realmente alguna que son un bajón total y había de mascotas también gente que se le había muerto el gato y lo ponían arriba de unos almohadones o el perro y lo ponían también y le sacaban la última foto de recuerdo así que locuras de la gente con la fotografía y cómo se mete la fotografía en todas nuestras nuestros rituales y nuestros momentos no de la vida y de la muerte bueno no faltará a ver siempre estamos dando ideas a ver si alguien sale o con algún taller de fotografía para afinados ahora son todos talleres de newborn te imaginás taller de fotografía mortuoria vos reíte en un par de años los tenemos acá todos de negro y explicando cómo sacar las fotografías póstumas así es habrá que conseguir modelos también y todo eso no no sé un release no se necesita un foto release no un como se dice en español una autorización de publicación para el modelo no imagínate que necesitas modelos así chicos voy a dar un taller de fotografía fúnebre en tal ciudad necesito modelos te presentas uy mira está acá escuela boix escuela boix es el nombre de usuario pero no sabemos identifícate por favor no me gustaría yo le saco la foto en el ataúd a Roberto Galán en la legislatura porteña se ha formado una pareja ha formado una pareja a Roberto Galán un ícono de la televisión argentina siempre recordamos estos personajes Mariano por ejemplo gente que se conecta de España de Uruguay bueno de Uruguay no porque también se conocen los personajes argentinos pero de gente de Venezuela van a decir estos que primero van a decir que somos muy viejos porque siempre estamos hablando de gente que ya yo son cosas que me contaba mi papá sí siempre hablamos de Silvio Soldán hoy salió Ante Garmas mira y Roberto Galán también y ahí apareció Roberto Galán Roberto Galán para los que no lo saben era un señor que tiene un programa casamentero por la TV después tenía concursos de canto que eran un desastre Si lo sabe Cante se llamaba eran malísimos Si lo sabe Cante y todos concursos así muy inocentes de la década del 60 y 70 y era una especie de playboy Roberto Galán famoso por sus conquistas amorosas en la vida real bueno ya hemos dado la primera idea talleres para fotografía mortuoria y si también ofrecer este servicio y ese es una de las de las ideas de buen rollo es mostrar algunas cosas que nuestra audiencia pueda tomar como suyas y aplicarlas en sus eventos para hacerlo más divertidos claro para ofrecerlos como productos servicios hacer su marca más viral y así puedan No pero pensamos en serio del punto de vista de marketing no para hacer fotos de muertos porque tendría que cambiar las costumbres pero digo a veces por ejemplo salen géneros o ideas para hacer fotos y uno dice y cómo la gente va a querer hacer una foto de esto y bueno por ahí sí por ahí se pone de moda y empieza y se empieza a generalizar un determinado tipo de fotografía así que un poco para abrir la cabeza no para salir a hacer fotos ir a las funerarias y a las casas fúnebres a ofrecer nuestros servicios pero si la idea de pensar que en algún momento de la historia la gente se interesa por un tipo de fotografía después se deja de interesar y se va a interesar por otra y estar alerta a esas tendencias así es mariano recuerda que en el episodio 10 de buen rollo compartimos una idea similar a la que vamos a compartir ahora la de la botella y en el episodio 33 luigi benedetto ya la había hecho realidad en uno de sus eventos te acuerdas una gopro o una cámara de estas compactas de vídeo en la botella pasarla por la fiesta porque también hablamos bastante de vídeo por aquí es inevitable hablar de estas cosas bueno aquí les va otra idea que pueden implementar en sus bodas 15 años eventos corporativos un fotógrafo hace o hizo una impresión de 6 pies de largo estos son casi un 80 exactamente casi 2 metros sí casi 2 metros 33 así es el fotógrafo Liam Hennessy se llama y se la dio a cada invitado de la boda de uno de sus clientes resulta que este fotógrafo tiene un estudio en el centro de Halifax en Nueva Escocia, Canadá y realiza fotografía de bodas por allí recientemente fue contratado para documentar una boda en un hotel que estaba muy cerca de su estudio y había estado queriendo hacer algo único para la pareja cuando esta idea ambiciosa le vino a la cabeza por qué no traemos a todos los invitados a nuestro estudio y le tomamos una foto a cada uno ya que estaba tan cerca ¿no? pensó eso y lo hicieron y después inspirado por la escena de baile en el video musical de Taylor Swift para la canción Shake It Off Shake It Off, Shake It Off Hennessy invitó a las 111 personas que estaban en la boda a su pequeño estudio para retratarlos individualmente estamos viendo en la versión en video esta fotografía que tendrá unos 10 centímetros de alto por casi 2 metros de largo y lo que hizo el fotógrafo es entregársela a cada uno de los invitados en Photoshop por supuesto los retrató individualmente y después en Photoshop los pegó uno al lado del otro como un gran panorama y la verdad que quedó una fotografía muy buena es decir, ¿qué hacía? los sacaba de la fiesta, los llevaba al estudio, les hacía la foto y los devolvía claro, porque el estudio está muy cerca Mariano claro, pero esta buena parte como es también se podría hacer en el lugar es un momento de marketing claro, también se podría hacer en el lugar tampoco es tan complicado yo en muchas bodas que voy a veces contrata un fotógrafo adicional que tiene ahí montado un fondo blanco y saca fotografías o un fotomatón ¿cómo se le llama? un fotoboot ¿no? sí, hay unas cabinas aquí que por lo menos en Argentina que se están usando también bastante la idea es que esta situación te permite un momento de marketing para venderle cosas a la persona que le estás tomando su fotografía individual y eso es una buena situación comercial es buenísimo, nadie se va a olvidar del fotógrafo y de lo que sucedió allí porque es algo que no han recibido nunca si pasa eso que te digo tienen un fotomatón la gente se pone unos firuletes ¿cómo se le llaman? party favors sombreritos anteojos gigantescos cotillón creo que le dicen por allí se disfrazan por ahí se sacan una foto y lo imprime la máquina automáticamente pero en esta foto están incluidas todos los invitados de la fiesta lo cual es buenísimo la verdad que sí está muy bueno está muy bueno y aparte como guía de los que fueron qué sé yo qué se pusieron para las chicas te acordás que se puso esto mirá esos zapatos qué color qué aros qué aquella cosa lo que cuenta está bueno lo que cuenta el fotógrafo es que les puso música les puso alcohol los hacía bailar a esta canción de Taylor Swift y mientras hacían eso le sacaban un par de fotos a cada uno y después bueno surgía esto como si estuvieran en la fiesta vamos a hacer la cuenta más o menos con estas impresoras de papel fotográfico que se le puede adaptar rollo continuo hay muchas Epsons que se puede hacer esto se puede imprimir sin problema ¿no Mariano? sí yo creo que sí hay unos rollos hay a veces problemas de configuración con los drivers pero para hacer esos formatos largos pero creo que se puede creo que ahora está bastante 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 solucionado hay unos rollos que vienen que son de 10 centímetros de ancho o de alto mejor dicho y esta era de 10 centímetros de alto por 2 metros de largo cada uno eso son tampoco es tanto gasto material son 111 invitados yo hice la cuenta vamos a hacer la cuenta 111 invitados una foto para cada uno son 222 metros de largo de rollo ¿no? vienen unos rollos de 8 metros si dividimos 222 en 8 necesitaremos unos 28 rollos de estos para usar en una impresora como esta la Epson R800 por ejemplo que tiene adaptadores para papel de rollo cada rollo cuesta 18 dólares por aquí 18 por 28 500 mangos 500 dólares te cuesta claro Mariano más o menos bueno para que todo el mundo en esa boda se acuerde de nosotros por un buen rato tengamos en cuenta que las personas que van a la boda muchas de esas se van a casar otro tipo de impresión más económica claro esto es haciéndonos una impresión buena buena y bueno sin contar la tinta aquí estamos contando solo el papel se va a ocupar bastante tinta también pero el concepto está bueno me parece la situación de te saco una foto y sos mi modelo y está bueno agrega otra dimensión tiene que ser buena ¿no? también ojo porque a veces te largas a hacer estas cosas y las fotos no salen buenas y ¿cómo le explicas a la gente? no estas tienen que estar bien hechas ¿no? sí no estas fotos son seminas que están hechas en estudio bastante bien producidas con buena iluminación y todas igualitas el fotógrafo voy a tratar de compartirles aquí la foto entera miren el fotógrafo no no dice que las imprimió en el mismo momento ni ni nada de eso me explico tal vez fue algo que les entregó después aparte una foto de 2 metros por por 80 centímetros o por 10 centímetros va a tardar bastante en imprimir pero miren que buena quedó la foto aquí en la versión video la estoy compartiendo con ustedes están todos los invitados niños adultos todos bailando la abuela por ahí los acompañantes de la novia los acompañantes del novio los bridesmaids groomsmen como se llaman por aquí los padrinos además que al ser fotos de cuerpo entero digamos la cara queda chica entonces no es tan complejo el hecho de tener que arreglar cosas faciales ni de piel y tenés algunas gorduritas que si hacen falta las apretas un poco pero en líneas generales no va a ser tan exigente la figura completa el concepto está muy bueno el concepto está muy bueno Pedro Reverte en el chat nos dice los podemos hacer con plotter y después cortarla claro eso sería ideal porque se pueden imprimir muchas más claro se pueden imprimir con un plotter grande se pueden imprimir múltiples copias de esto bueno ahí les va otra idea vamos a ver un par de paraguas traslúcidos y ya iluminás con eso ¿Quién es el valiente que la aplica por ahí? a ver piénsenlo chicos adáptenlo y háganlo a ver si Luigi se anima Luigi Benedetti me parece que hay que ver si va a ser un cordobés primero si claro me parece son cosas que los cordobeses se ponen las pilas si de Córdoba a Argentina porque aparte otra cosa que tenemos que venían de España ¿por qué hicieron eso? venían de España llegaban acá y le ponían le parecía parecido el lugar y le ponían el mismo nombre entonces venían de La Rioja de España llegaban acá y decían uy que parecido a La Rioja le ponemos La Rioja venían de Córdoba a España venían a la Argentina ¿qué parecido a Córdoba? vamos a ponerle Córdoba entonces tenemos todos duplicadas las ciudades chicos la próxima vamos a elegir nombres entre todos bueno le debemos mucho a a nuestros amigos españoles si te parece Mariano vamos a a contestar algunas preguntas que nos ha enviado la gente dale dale ¿sí? ¿te parece o no te parece? bueno ping pong de pregunta de respuesta todo listo comenzamos ya Rubén Duarte de Santa Lucía Corrientes Argentina dice nombres de fotógrafos de eventos sociales más importantes para seguirlos en redes sociales mira bueno Rodolfo ahí si hay alguien experto sos vos tenés todo de todo el mundo de varios continentes y es un nuevo mundo vamos a ver si podemos abrir alguna de estas de estas páginas por aquí ¿no? porque por supuesto todos los que aparecen entrevistados en foros de fotógrafos desde ya ahí Rubén tenés un panorama bastante interesante lo que hablábamos al principio el tema de la edición y de la curaduría y de la selección de contenidos cualquiera de los que aparezcan entrevistados en los videos que hace Rodolfo entrevistas a fotógrafos en el sitio foro de fotógrafos seguramente va a tener algo interesante para ver hay muchas entrevistas de forodefotógrafos.net barra d dc1 d dc1 que quiere decir detrás de cámara 1 ahí vas a encontrar varias pero mira vamos a hacerlo esto en vivo y en directo Mariano acabo de poner aquí en google por ejemplo top 20 wedding photographers ¿no? es una manera buena de empezar ¿no? para ser completamente y uno de los primeros lugares me aparece una lista de top 20 de los 20 mejores fearless photographers que es una asociación de nuestro amigo we 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 guen guen se llama que también lo tuvimos en una convención del foro de fotógrafos y esto es una asociación donde los fotógrafos mandan fotografías a concursos así que está un poco como se dice aquí bias ¿no? porque son fotógrafos que han enviado yo no voy a estar porque nunca envié una fotografía a concursar por ejemplo en esta asociación pero lo que sí podrás encontrar van a ser fotógrafos muy buenos al tope la lista como siempre ¿no? y mira aquí tenemos por ejemplo voy a tratar de compartir esta página con ustedes no estoy seguro si lo voy a poder hacer parece que sí mira esta está la tecnología al alcance de nuestra mano vamos a ver tenemos en primer lugar Mariano a un fotógrafo que va a estar justamente en la convención del foro de fotógrafos de noviembre que se llama Lani Mann que pertenece a un estudio fotográfico se llama Two Mann Mann es el apellido M-A-N-N y trabaja es una pareja que trabajan juntos nosotros vamos a tener a Lani el componente masculino en la convención del foro de fotógrafos de noviembre en Sevilla forodefotógrafos.net barra Sevilla en segundo lugar tenemos a nuestro amigo Pedro Cabrera otro fotógrafo español que va a estar en nuestra convención Mariano esto parece que está hecho a drede o a propósito pero te juro que no lo hizo aquí mismo eso muestra que está bien bien organizado bueno Pedro también otra pareja con Andrea Giraldo del estudio 100% fotos creo que es el nombre del estudio sí y nos van a estar acompañando en la convención en segundo lugar esto es las personas que han obtenido mayor cantidad de premios fearless en 2014 Lani Mann con 25 Pedro Cabrera con uno menos mira 24 después tenemos a Erika Mann la esposa de Lani también en tercer lugar después tenemos a Daniel Kudish Erin Krisman Todd Laffler que también estuvo en nuestra convención de España y de Argentina de Argentina tenemos a Ben Krisman tenemos a Ben Aries que también va a estar mira en nuestra convención de noviembre los mejores tenemos a los mejores Mariano después tenemos a Marius Barbulescu sí Andrea Corsi Elisha Stewart Víctor Lacks también participante de nuestra convención en noviembre y al cual le he hecho una entrevista que pueden encontrar en la página que les mencioné antes Vinny Labelia también participante de nuestra conversión muy bueno todo esto bueno esta es una manera Rubén de encontrar muchos fotógrafos buenos por supuesto que esto es algo totalmente subjetivo ¿no? ¿quiénes son los realmente son fotógrafos importantes porque están en los primeros lugares de estas competiciones donde los jueces también son fotógrafos muy reconocidos y obviamente son fotógrafos muy buenos si te gustan su fotografía su estilo y todo eso es otra cosa ¿no? Mariano claro pero tomar la perspectiva de lo que están haciendo generalmente las personas que están al tope de estas listas son fotógrafos que son muy buenos en su arte y también les va muy bien en su negocio y son un buen ejemplo de fotógrafos que podemos seguir y tenerlos en nuestras redes sociales y ver que están haciendo de nuevo ¿no? exacto así que bueno ahí entonces esa es la manera consultar sitios de prestigio ver que fotógrafos están revisados en esos sitios me parece que es lo más práctico así es entonces esperemos que les sirva esta lista a Rubén y también buscar otras listas porque hay hay varias ¿no? tenemos otra pregunta Mariano de Miguel Domínguez que dice buenas tardes o noches para mí son buenos días buenas tardes para la gente en España serán buenas noches buenas noches quería ver si me pueden asesorar en algo yo tengo mi página web pero me gustaría poner un blog en mi web ustedes me pudieran recomendar algún blog para contratar de antemano mil gracias y un fuerte abrazo la plataforma Mariano número uno de blog ¿cuál es? la plataforma número uno por lo menos la que a mí más me gusta es Wordpress me parece que ha reemplazado a Blogger como plataforma si bien hay gente que sigue haciendo blogs en Blogger que es una plataforma de Google la verdad que yo le recomiendo a todo el mundo que si va a hacer un blog lo haga bajo Wordpress se puede hacer de forma gratuita o de forma paga ¿verdad? Wordpress es una plataforma que te permite armar un blog y si vos tenés un sitio web estático es decir ustedes saben que hay sitios web estáticos y dinámicos el sitio estático es el que tiene las páginas por así decirlo ya escritas y se sirven en la computadora de quien se conecta y el sitio dinámico es aquel que arma los contenidos y las páginas como ha pedido de la persona que lo está consultando eso no se ve mucho en la forma del sitio pero si tiene que ver con el funcionamiento interno y Wordpress es un sistema de sitio dinámico en el que nosotros creamos contenido y lo vamos colocando dentro del sitio y Wordpress lo va presentando en forma de de blog yo creo que es la mejor plataforma no sé qué te parece a vos como plataforma en sí Wordpress Rodolfo si Mariano me parece lo mejor yo había empezado con todo esto con con blogger en un principio porque era una compañía de Google pero obviamente Wordpress tomó la delantera en todo esto y no solo para blogs es una es una es mucho más que un blog es una plataforma para manejar páginas web que pueden ser blogs y lo tienen incorporado o cualquier página web de hecho todas las páginas que yo hago para forofotografos.net y para las convenciones de Argentina de España de Alemania y otras nuevas que vamos a hacer están todas manejadas con Wordpress es la mejor plataforma y es muy fácil de usar como tú dices lo principal es tener una buena compañía de hosting yo todas estas páginas las alojo en una compañía de hosting que se llama Bluehost aquí les puse un enlace si van a forodefotografos.net barra Bluehost pueden acceder es una compañía que está en los Estados Unidos y toda la información está en inglés pero ustedes van a tener que acceder a esa página solamente una vez para setear o para empezar el blog o la página web con Wordpress es muy sencillo les había comentado antes que tengo que comenzar a hacer una página nueva para un nuevo evento que vamos a hacer en Europa y cuando lo haga que va a ser en estos próximos días solamente me estoy decidiendo en el nombre del dominio que le vamos a poner lo voy a grabar para compartirlo con todos ustedes en tres minutos sin exagerar uno puede tener una cuenta de Wordpress funcionando lo que sí vamos a tener que trabajar un poquito después es obviamente en el contenido y en la parte cosmética de la página está lo que se llaman los temas los temas o los themes lo cual es muy fácil de usar pero es muy importante elegir un theme o un tema que nos guste y que nos sirva desde el principio para no tener que ir cambiando después aunque también se puede hacer yo utilizo si Mariano permíteme utilizo Wordpress en este servidor en estos servidores de Bluehost porque es una opción súper económica hay servicios de hasta tres dólares con noventa y cinco por mes por tener una página web todas las páginas que ustedes ven del foro están hechas con esta compañía entonces uno contrata el hosting y a ese hosting le instala Wordpress esto se hace automáticamente a través de un panel de control en un minuto lo puede hacer uno y después tenemos que trabajar en la parte cosmética yo a eso lo manejo con un con una plataforma que se llama Page Lines que nos permite diseñar las páginas no es un tema eso es se instala como un theme o como un tema pero es mucho más es una plataforma dentro de Wordpress que funciona con Wordpress donde uno puede diseñar lo que uno quiera simplemente arrastrando cosas o componentes ¿sí? como por ejemplo quiero poner una galería de fotos voy a la opción de galería de fotos y arrastro una galería a la página y automáticamente cuando la publico allí lo ve todo todo el mundo en internet es buenísimo y voy a estar compartiendo todo esto en la escuela online del foro de fotógrafos para la gente que lo necesita una opción que podés hacer cuando vos querés familiarizarte con Wordpress es dentro de la de la a ver podés crear un blog sin por supuesto que es un blog mucho más sencillo no tiene dominio propio es algo que se utiliza casi caseramente pero dentro de la misma del mismo Wordpress se puede crear un blog que va a tener como dominio Wordpress y después el nombre de fantasía que vos le quieras poner yo no te lo recomiendo eso para que lo uses comercialmente pero si te puede servir para familiarizarte con la plataforma y entender cómo funciona Wordpress es un buen aprendizaje hacer un sitio de prueba un sitio gratuito bajo la plataforma de Wordpress en los servidores de Wordpress simplemente como prueba como aprendizaje y luego si lanzarse a un Wordpress con dominio propio me parece que es un buen paso para iniciarse sí tenemos que hacerlo bastante profesional tenemos que hacerlo ver profesional la opción que les pongo aquí abajo fordefotografos.net barra bluehost ustedes allí pueden contratar cuando hacen eso un nombre de dominio está incluido gratis así que es una opción muy buena es la opción que yo he usado para todos los no los blogs porque no son blogs son páginas web que manejo es una plataforma para manejar páginas web en la cual se puede tener un blog también incluido o se puede usar específicamente como si fuera un blog es lo más sencillo de hacer así que exacto y además los blogs hechos en Wordpress o las páginas hechas en Wordpress tienen muchas virtudes desde el punto de vista o sea de la manera en que Google u otros buscadores van a indexar nuestra página entonces también es importante utilizar Wordpress por esta razón en vez de un sitio estático ¿por qué? porque podemos colocar montones de cosas que van a optimizar la búsqueda de nuestro contenido que si lo haces en un sitio estático hay que hacerlo tipeando código y es muy difícil hacerlo así es y a través del uso de lo que se denominan plugins incluso específicos para SEO es mucho más fácil hacer esto es un plugin buenísimo para hacer SEO que te hace escribir para que la página quede bien optimizada es un plugin que se llama JOAS Y-O-A-S-T tiene una versión gratuita y una paga la gratuita es súper buena y bueno trabajando asociado con este plugin ustedes pueden ir creando contenidos y cada vez que creas un contenido óptimo este plugin te pone una lucecita verde como que estás creando contenido bien indexable así que eso también es interesante yo les aconsejo hacer todo en Wordpress así es para hacerlo más fácil y poder ir cambiando no tener que disponer el problema te acuerdas Mariano hace 10 años el programador el programador donde están los password y el no yo no tengo el password y el password del hosting lo tiene el programador y ahora no lo encuentro por ningún lado hace 10 años eran todos programadores y mucha gente quedaba con las páginas colgadas y lo peor con el dominio colgado que después no podían volver a tener acceso a la información del dominio y generalmente para los fotógrafos el dominio que usamos muchos es el nombre propio de cada uno y quedaba colgado con una página a la cual nunca podíamos cambiar y eso era un problemón para nuestra marca y para todo esto así que retomen el control total de su página web con utilizando wordpress bueno sponsor de este episodio tendría que posicionar wordpress bueno mariano si te parece hemos contestado casi todo siempre nos quedan unas preguntas las que no contestamos quedarán para la próxima emisión de buen rollo ya tenemos una pregunta para el próximo ping pong de escuela escuela boix ah nos puso el nombre por aquí hay alguna web donde estén todos los concursos de fotografía no que yo conozca pero podemos crear una con los que conocemos nosotros bueno hay que ver también por rubros porque hay tantos yo creo que hay que buscarlos por rubros es decir podés tener webs con cursos de digamos tenés concursos de bodas concursos de paisajes concursos de periodismo concursos es tan especializado que yo no conozco sí conozco parcial fotografía de muertos también también el que tenga algún finado lo puede mandar bueno gente muchísimas gracias por conectarse en vivo por favor nos dan un pulgar hacia arriba ahora mismo por favor no estoy viendo que nadie queremos ver crecer ese punto pulgar hasta que no que tenga muchos hermanitos hasta que no hagan clic en el pulgar hacia arriba en la versión en vivo por youtube no nos vamos sí a ver uno que levante y también suscríbanse a nuestro canal de youtube aquí mismo a quienes están viendo la versión en vivo y en video abajo a la derecha van a ver un loguito así como muy tenue del foro de fotógrafos si ponen su cursor encima le pueden dar a suscribir ahí un botoncito rojo que dice suscribir háganlo ahora mismo para no perderse ningún episodio y si quieren también le pueden decir a youtube que les avise cada vez que estamos en vivo cada vez que hay un episodio nuevo gracias a todos Gustavo Sabeli se conecta ahora en vivo gracias Gustavo desde Mendoza bien Gustavo en vez de hacer todo esto que te dijimos nos mandan una caja de vino a cada uno y estamos contentos claro bueno gente nos vemos la semana que viene Mariano si te parece se viene se viene el eco el eco el eco el eco el eco el eco el eco